José Gabriel Carrizo está aquí en las instalaciones de Arcamidia en directo y en Panamá en directo. Buenos días, bienvenido. Buen día, profesor. Contento, contento de estar aquí en su nueva casa. Oye, contento no lo dudo, pero ya se le ve el cansancio, ya se le comienza a ver el cansancio. No, hombre, es que vine de Colón para esta entrevista. Ah, caramba. Atenderlos a ustedes, atender allá. Bueno, sí, Vika, ya está en Colón. Desde Suma, Cristina. Sí, me quedo en Colón hasta el jueves. Yo primero, 25 actividades tenemos en el circuito 3-1. Bueno, yo le digo en dónde comer cuando esté fuera en Panamá. ¿Tiene que decirme? Sí, sí, claro que sí. Yo le mando la lista. Dale, dale, dale. Es otro lugar donde puede ir a comer. Dale, dale, dale. Óyeme, ya que está en Colón, ayer pude ver, comenzando de lo más reciente y echando después para atrás, don José Gabriel Carrizo, Ricardo Martinelli, y unas declaraciones que yo como observador quedé un poco impactado, me quieren matar, y que iba a poner una denuncia contra el presidente Cortizo y contra usted por ese tema. Ayer vi que usted reaccionó, que vi como que estaba muy molesto con el tema. Pasada varias horas de que dijo eso Martinelli, ¿cómo está reaccionando José Gabriel Carrizo a ese tema particularmente? Todo tiene un límite, profesor. Yo he sido tolerante a muchísimas críticas, la mayoría llena de mentiras, de calumnias, de injurias, de falsedades. Y he tolerado, porque entiendo que ser vicepresidente tienes que someterte al peor de los escrutinios y tienes que ser calmado, tolerante. Pero ayer en medio de la gira sí me mostraron esas declaraciones y como lo dije ayer, es un irrespeto no solamente a la autoridad del país, sino al pueblo panameño. Que una persona con esas declaraciones que al final terminan dando asco, pretenda meterse en la mente de la ciudadanía cuando lo que debe hacer es enfrentar la justicia, esta administración lo que ha hecho ha sido garantizar independencia en la justicia, garantizar los recursos suficientes para que la justicia haga su trabajo, y es la columna vertebral de la democracia. Al final aquí se juega el futuro de nuestros hijos y yo no puedo permitir que un delincuente, que un mafioso utilice este tipo de acusaciones para distraer o con otro tipo de intereses generar algún tipo de incertidumbre en la población. Yo quiero dejar el tema hasta allí y como dije ayer también, a él lo acompaña un abogado muy prestigioso, que es el licenciado Molino, y yo apelo a que lo pueda aconsejar mejor. Pero es un tema delicado. Sumamente delicado, profesor. Porque en campaña se digan eso, ¿qué es lo otro? Y es un tema también que en medio de una campaña política donde nosotros lo que tenemos que proponer es lo que queremos hacer como país, como panameño. ¿Para qué quiero ser presidente de la República? ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo? El mío personal, luchar contra la pobreza y la desigualdad. Yo tengo mi creencia, yo tengo temor de Dios. Ante los ojos de él no hay nada oculto en la tierra. Yo quiero llegar a ser presidente para continuar haciendo un trabajo como el que venimos haciendo. Darle independencia al sistema de justicia. Aquí no puede ser que un presidente llegue, como veíamos en los gobiernos anteriores, a señalar con el dedo porque alguien me hizo o no me hizo. Es como si yo pretendiera ser presidente de la República para vengarme de todo lo que me calumniaron o todo lo que me dijeron siendo vicepresidente desde antes de haber llegado. Es regresar de nuevo a ese presidencialismo que se metía en la Asamblea Nacional de Diputados, que se metía en el órgano judicial, y que nos retrocede a nosotros y que esas conductas nos tienen a nosotros calificados, no solamente en Panamá sino en el mundo, como un país donde impera la corrupción. Entonces hemos roto nosotros desde que hemos llegado en el 2019 y los rangos de competitividad han empezado a aumentar en el país precisamente por el fortalecimiento de la justicia. Hemos salido de la lista Gafi, le hemos mostrado al mundo que somos capaces de luchar contra la corrupción, hemos sido capaces de demostrar lo que somos capaces de hacer en medio de la crisis como para que un expresidente de la República se ponga a estar diciendo alelazones que son graves, que son graves. Porque acusarme a mí con los epítetos que él consideró y acusar al presidente de la República que es la máxima autoridad del país es un irrespeto que pone en juego la democracia del país. Y yo eso no lo voy a tolerar. Tan sencillo como eso, eso no lo voy a tolerar. Señor Carrizo, la campaña o el PRD en general están haciendo algo precisamente para depurar quizás a los mafiosos o delincuentes que hayan dentro del partido para utilizar las mismas palabras que usted utilizó anoche para el señor Ricardo Martinelli y si están conscientes de que la narcopolítica es una realidad en el país. Fíjate, Flor, yo le contesté a una persona que dijo que tenía pruebas, que las presente, de que yo quería o que el presidente quería, es que el presidente y yo y un hermano del presidente queríamos asesinarlo. Esas son declaraciones de mafiosos. Esas son declaraciones de delincuentes. Esas son declaraciones temerarias. Nosotros lo que hemos hecho en la administración ha sido ser independientes de la justicia. Las especulaciones que tú me hablas a mí, porque son eminentes especulaciones lo que me comentas, se corrige cuando tú tienes institucionalidad fuerte. A mí no me corresponde hacer investigaciones judiciales. Las investigaciones judiciales tienen que hacerse de manera independiente como nosotros lo hemos permitido que se hagan. Entonces, cualquier delito que se cometa, y si cualquiera tiene la prueba de que se haga, debe ir a las instancias correspondientes para que hagan las investigaciones. Pero eso no puede alterar el desempeño o el desenvolvimiento de un presidente de la República que lo que busque sean mejores condiciones de vida para la gente, para los panameños, para las panameñas. O sea, yo no puedo entrar a calificar a la gente porque me caiga bien o porque me caiga mal. Yo no puedo entrar a calificar a la gente porque sea negro o porque sea blanco. Yo no puedo entrar a calificar a la gente porque venga de abajo. Porque sea pobre y surja. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. No importa quién lo haga. No importa que lo haga un rico. No importa que lo haga un pobre. Y la única manera de garantizar eso es fortaleciendo la justicia y dándole institucionalidad como esta administración lo ha hecho. Yo le he reiterado, la doble moral es el peor acto de corrupción. La gente que dice o que señala que algo está mal, pero por detrás lo hace. O sea, nosotros debemos romper con eso. La gente que te dice, no te metas en el sistema judicial, pero sí me piden que me meta en el sistema judicial para investigar a alguien que me cae mal a mí. ¿Se lo han pedido? Por supuesto. Y las especulaciones lo que te llaman es a hacer eso. O sea, cuando usted me pregunta a mí algo con una certeza a la cual usted no tiene prueba, ¿qué puedo hacer yo? Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ese es el Panamá que yo quiero. Y ese es el Panamá que vende al mundo una seguridad jurídica para que vengan inversiones, esas inversiones atraigan oportunidades y nuestros jóvenes puedan emplearse, nuestros jóvenes puedan tener empleo. No, no, que quería preguntarle, si no le hace ruido que haya esas especulaciones precisamente de que haya, no sé si mafiosos, pero delincuentes, gente vinculada al narcotráfico dentro del partido. Si tú tienes un sistema de justicia fuerte, si tú tienes un ministerio público que hace su trabajo, no solamente te vas a dar cuenta que dentro de algún partido político existan actos irregulares, te vas a dar cuenta que dentro de prácticas privadas hay irregularidades, te vas a dar cuenta que el crimen organizado está penetrado, inclusive en las propias instancias de justicia, que el narcotráfico está penetrado, lo que tienes que hacer es una lucha de frente en contra de eso y tienes que dotar de las herramientas para que eso se haga. Nosotros en narcotráfico, en esta administración, se han hecho esfuerzos importantísimos, se han dado golpes fundamentales al narcotráfico y al crimen organizado y nosotros debemos seguir en esa misma dirección. Lo que no podemos hacer, vuelvo y repito, es ir juzgando de antemano porque alguien me caiga bien o alguien me caiga mal. Eso a la democracia le hace mucho daño. Señor Carrizo, usted respondía a la pregunta del profe Hidio Flor con el tema de la doble moral y en torno a esto, en el PRD hay mucho cuestionamiento por parte de la sociedad en torno a las figuras tanto de Benicio Robinson y de Raúl Pineda. ¿Cómo José Gabriel Carrizo se deslinda de estos cuestionamientos que hay porque son dos de sus principales aliados dentro del PRD en esta campaña? Benicio Robinson es el presidente del partido. Democráticamente participó y democráticamente ganó la presidencia del partido. Y yo le debo un respeto hasta el momento en donde muchos de los señalamientos que les hacen los puedan corroborar. El señor Raúl Pineda compitió también dentro de una contienda electoral al Comité Ejecutivo Nacional del partido y es miembro del partido y ambos son diputados de la República. Entonces, yo no puedo señalar aquí porque a usted le caiga bien o le caiga mal Benicio o porque Benicio sea de Boca o porque Raúl venga de un barrio humilde. O sea, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Cuál es la razón? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? Reparte bicicletas. ¿Estas bicicletas de dónde salieron? ¿Se las donaron? Y yo me pregunto, ¿la cara de felicidad de los niños que recibieron esa bicicleta? Entonces, se juzga muy rápido. Es como... Es el señalamiento... Me imagino yo que... Hace dos mil años, cuando todo el mundo señalaba a una señora prostituta, Jesús dijo, ¡Ey, el que te libre el pecado es que tiene la primera piedra! Señor Carrizo. Nosotros... Ya voy, Cristina. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Nosotros escogimos estar en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es democracia, separación de poderes, tres órganos del Estado. ¿Qué debemos hacer? Yo coincido que hay bases en los órganos del Estado, por ejemplo. Por eso estoy proponiendo de la forma menos traumática una reforma constitucional. Que nos diga a todos los panameños, por ejemplo, cuál es la función verdadera de la Asamblea Nacional de Diputados, de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos a escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en vista de que el presidente Cortizo no va a ser presidente más hasta después del primero de julio y yo, Dios primero, hasta el primero de julio del 2029? Que respetamos la Constitución y que respetamos esa separación de poderes. ¿Cómo vamos a garantizar que venga cualquier otro presidente que escoja a los magistrados y el Procurador General de la Nación de la misma manera como el presidente Cortizo o como yo los vamos a escoger? ¿Para qué? Para que existe esa verdadera independencia. ¿Cómo vamos a garantizar constitucionalmente que la justicia tenga su propio presupuesto, que no dependa de otro órgano que le dé la plata para que investigue a alguien que es amigo mío o aliado mío? Tiene que existir independencia. Y eso es lo que existe en la Constitución. La propuesta que nosotros llevamos es modificar la Constitución solamente en esos tres órganos del Estado. Solamente en esos tres órganos plantear la posibilidad de que esta Asamblea antes del primero de julio pueda someter esas modificaciones para que una vez nosotros entremos los seis primeros meses la Asamblea Entrante pueda aprobar esos cambios constitucionales en esos tres órganos del Estado. ¿Es decir que van a introducir los cambios, el proyecto de ley en la Asamblea Nacional antes que termine esta administración? Mi propuesta es una vez se instale, una vez pasen las elecciones, instalar una mesa el 6 de mayo con el Pacto de Estado por la Justicia y ampliar también esa mesa para discutir solamente los tres órganos del Estado. Hablar con el presidente, solicitarle que convoque a sesiones para aprobar eso en el mes de junio, le daría 30 días a esa mesa del 6 de mayo al 6 de junio y tendríamos junio en la Asamblea para aprobar en tres debates ese proyecto y en los seis primeros meses de nuestra administración confirmar o pasar como la propia Constitución establece dentro de los seis primeros meses esa primera Asamblea aprobar esa reforma constitucional para que entre a regir a partir del 2029 esa es una propuesta que está en el plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro Buenos días señor Carrizo ¿cómo está? Buenos días La última es que nosotros conversamos incluso conversamos un poco de cómo podemos atraer inversionistas y cómo nos ven afuera en Panamá y yo le mencioné un estudio de Fitch donde advertía sobre el gasto corriente del país ahora unos seis meses después las circunstancias del país en términos económicos es completamente distinta por las cosas que ya sabemos pero el gasto corriente siguió creciendo incluso para octubre de este año llegó la planilla estatal a los 2.871 millones de dólares lo que nos pone como las finanzas públicas del país porque las recaudaciones van a bajar en una situación muy delicada usted me dijo que en ese momento que lo de los estudios esos no eran importantes que el ministro de Economía sabía lo que estaba haciendo dado que vamos a perder el grado de inversión ¿cuál es el planteamiento del gobierno de Gabriel Carrizo para atacar el tema de las finanzas públicas y sobre todo el tema de la planilla estatal que hoy llega a un monto que muy poco se justifica y diluye los ingresos del Estado me encanta debatir con Cristina profe me encanta y quiero hacerlo de verdad genuinamente y el profesor es testigo yo pedí inclusive que nos asesoraras o que ayudaras al país pues en algunos temas económicos porque veo el conocimiento que tienes pero fíjate lo que yo te decía con relación a Fitch no era que no le prestábamos atención a lo que se decía sino que teníamos que esperar la advertencia y también te dije en ese momento que era muy probable que nosotros saliéramos en lista Gafi como en efecto ocurrió y como en efecto lo que advertía Fitch no se dio por las condiciones que en ese momento se dio en ese informe sino que obedeció a lo que pasó después con relación a la inversión de First Quantum en Panamá es lógico que la planilla estatal en su costo va a ir subiendo anualmente producto de leyes especiales por ejemplo esta administración tuvo que asumir 4 mil millones de dólares en aumento por leyes especiales en planilla eso no significa cantidad de gente un paréntesis nada más explique que son leyes especiales porque no todo el mundo entiende esta historia las leyes especiales son las conquistas que han tenido los gremios por ejemplo médicos educadores trabajadores enfermeros agremiados que suscriben con el Estado porque no es ni siquiera con el gobierno es con el Estado un compromiso de que cada año esos servidores públicos tienen que hacerle un incremento salarial y nosotros hemos tenido que respetar esas leyes especiales porque son ley de la República si nosotros no hubiésemos respetado o hacer cumplimiento a esas conquistas sociales hubiéramos tenido que ir a la Asamblea para modificar las leyes que impedían que esos aumentos esos incrementos en la planilla se dieran entonces nosotros ¿qué tenemos? obviamente es un país que crece prese a la adversidad yo he dicho nosotros los panameños somos muy resilientes y nos empinamos frente a la adversidad nosotros tenemos una proyección de Producto Interno Bruto de 85 mil millones de dólares con una deuda de 46 mil millones de dólares que es una relación deuda PIB de alrededor 56% que es muy saludable yo lo he venido reiterando también la forma como nosotros vamos a recibir las finanzas públicas en esta administración es mucho más sólida y mucho menos deficiente que la que recibimos en el 2019 con un déficit de alrededor de 6 mil millones de dólares cuentas no registradas por 1.800 millones de dólares 1.700 obras abandonadas con avances con pagos avanzados de 11 mil millones de dólares ahora nosotros tenemos sí una conservación bastante razonal en el tema de inversiones Producto del Respeto de los próximos seis meses de la administración que iba a venir y esa fue la reducción que se dio en el presupuesto de 2 mil millones de dólares pero al final tienes un servicio de deuda de 5 mil y tienes un déficit de 2% cuando el déficit llegó a estar en Panamá al 11% en medio de la pandemia que a lo mejor hubiese sido ir reduciendo ese déficit de manera un poco más escalonada para no estar tan ahorcados la responsabilidad fiscal con la que esta administración responsablemente administra la cosa pública nos va a entregar un déficit del 2% un servicio a la deuda importante un compromiso con esas conquistas sociales porque hemos respetado el pago de esas leyes especiales que obviamente sí hacen un poco de ruido en el monto que se paga a los funcionarios públicos a los salarios que hay yo veo un país dinamizándose yo veo un país con mucho futuro por ejemplo nosotros y se los decía yo en la última entrevista vemos con mucha gratitud y satisfacción como los Estados Unidos por primera vez ven a Panamá no solamente como un punto de referencia geográfica sino como un país con capacidad de adaptarse a la crisis y le dan la permisología al país para que fábricas instalen la construcción de semiconductores eso va a generar una cantidad de empleos impresionante nosotros tenemos que estar preparados yo le tengo que le tengo que le tengo que decir algo porque usted está hablando del déficit que va a ser casi del 2% que es casi del 3% pero aquí regresando a mis a mis informes aquí de Fitch ellos decían y hacían énfasis en este déficit diciendo que el Estado panameño logró ese déficit a punta de una maniobra de contabilidad que se llama cash flow swap que no es necesariamente y eso se va a ver reflejado en el siguiente déficit donde ponen la advertencia de la estabilidad fiscal del país y regreso a mi tema de la planilla porque ellos siguen advirtiendo que los gastos corrientes del país no se justifican y han crecido como usted dice por leyes especiales en 95% prácticamente entonces vamos a recibir menos ingresos no solamente por el tema de First Quantum pero también tenemos el otro problema del canal y llega el momento de amarrarnos la correa pues porque entre menos ingresos menos gastos podemos hacer ¿cómo va Gabriel Carrizo a realmente poner en orden las clases públicas del país porque en este momento no están en orden y no lo dice solamente Fitch también fue la advertencia de JP Morgan que vendieran la deuda soberana panameña y eso es lo que atrae inversión para el país y así nos ven lo primero que tú tienes que hacer Cristina es entender qué es inversión y qué es gasto nosotros invertimos 4.500 millones de dólares en salvarle la vida a los panameños y a las panameñas producto de una estrategia financiera que fue salir a pedir la plata que habíamos dejado de recaudar nosotros no podemos tampoco obedecer a criterios de otra índole que al final terminan también teniendo sus propios intereses y no me refiero a las calificadoras sino me refiero a las lecturas que le podamos dar a esas calificadoras porque nosotros lo que tenemos que hacer es revitalizar la economía para mantener un producto interno bruto como el que nosotros vemos nosotros al final yo lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones aquí se equivocan cuando empiezan a valorar absolutamente la deuda de un país cuando deben relativizarla si nosotros tenemos capacidad en este momento de afrontar esas conquistas sociales me parece a mí que la paz social impera sobre cualquier advertencia económica que tú puedas tener porque te va a generar una economía más sostenible y a mayor largo plazo aquí se advierte con una con una ansia de generar el caos de que la caja del seguro social está quebrada la caja del seguro social tiene activos por 14 mil millones de dólares y una deuda de 3 mil 500 millones de dólares tiene activos corrientes por 5 mil 800 millones de dólares y tiene un programa que tiene un déficit de 650 millones de dólares por año tiene otro programa que tiene un superávit y la misma institución tiene un superávit de 40 millones de dólares nosotros tenemos un problema es cierto ¿cómo discutimos ese problema? bueno según los criterios de los analistas más agresivos que dicen que nosotros tenemos que cerrar todo porque nos vamos a ir al traste es porque tienen una mentalidad corto platista y alarmista que no buscan resolver el problema primero porque no les interesa entenderlo no les interesa saber la realidad y ahora Cristina habló del canal y ahora yo voy a hablar de eso y se concentran en ese problemita en vez de ver un panorama más amplio para entender cómo resolvemos el problemita que nos tiene a nosotros bastante estresados para empezar a resolver el tema global por supuesto angustiado tú no puedes resolver ningún problema es exactamente pero a lo que yo voy por qué hago tanto el canal de Panamá y perdona Cristina el canal de Panamá que lo mencionaste es advertir que el canal de Panamá tiene un problema de agua y que ya lo que advirtieron ya advirtieron que la cantidad de toneladas que iban a pasar por el canal de Panamá que iban a dejar de pasar por el canal de Panamá ya no va a ser tanta o sea que van a seguir pasando más carga de la que previeron que no iban a pasar igual como tenemos que reconocer que los estudios en la ampliación del canal decían que la cantidad de tránsito que íbamos a tener hoy reflejada en el 2024 íbamos a verla en el 2032 eso es good news eso es un happy problem porque hemos sido más eficientes y tenemos que estar al paso con esa demanda mundial pero cuál es el problema del canal el problema del canal han sido unos estanques que están salinizando el lago Batún ¿cómo se resuelve eso? sí con Río Indio pero ¿cómo vas a entrar a Río Indio a la brava? ¿cómo vas a entrar a Río Indio sin tener un consenso con la gente? ¿cómo vas a entrar a Río Indio sin indemnizar a la gente a la cual le quieres hacer ese embalse? profesor ¿qué pasa si usted producto de querer pasar el cabotaje que se requiere para resolver el canal de Panamá usted entra a la brava a Río Indio? ¿pero no hay una expropiación ahí? sí igual pero expropiación o no son gente o sea son gente que al final existe bajo la ley para el estable para esa persona bueno ahí hubo varias demandas por una zonificación que se hizo sobre la relación de la cuenca que se la quitaron al canal de Panamá que eso también pudo haber sido un error producto de haber hecho esos estanques esas son cosas del pasado que debemos corregir pero tú tienes que hablar con la gente y la paz social está por encima de cualquier condición económica ¿qué pasa si no logran el consenso con la gente? tienes otras alternativas estamos en problemas como país estamos en problemas como país estamos en problemas porque una decisión hay que tomar tiene que tomar una decisión profesor pero también tiene la alternativa de Bahiano son 114 kilómetros que puedes bombear a la juela y resuelves también agua potable para el este y alivias para el oeste no estoy diciendo que no a Río Indio yo estoy diciendo que sí pero tampoco podemos ser alarmistas y generar aquí una conmoción social que nos va a terminar a nosotros costando mucho más nosotros tenemos también alternativas de la construcción de 1200 1200 kilómetros de línea de agua porque para mí también el agua potable de consumo es importantísima y nosotros consumimos mucha agua del agua atún además de pasar los barcos entonces a lo que yo voy es que la solución no la puedo dar yo la solución la tenemos que encontrar nosotros ¿cómo la vamos a encontrar nosotros a veces opinando distinto? poniendo el interés colectivo por encima del interés personal la planilla que la planilla el estado la planilla el estado la planilla el estado ¿qué hacemos con las coquitas sociales de esos gremios? sentémonos a conversar miren lo que nos ha pasado nosotros con los medicamentos dos años llevamos y gracias a Dios ya terminamos de pasar la ley y yo lo he advertido ¿por qué nos demoró? porque teníamos que respetar la suscripción de los contratos a la forma como estaban establecidos antes de esta nueva ley con los proveedores de la caja del seguro social y del ministerio de salud que eran lo que generaban el desabastecimiento porque no entregaban los medicamentos y lo que hacían era que obligaban a la caja del seguro social a comprar medicamentos más caros entonces le cortaba la capacidad financiera a la caja del seguro social y no tenía la plata para comprar el 100% de los medicamentos que necesitaba ahora con esta ley estamos cortando esa política con respecto a la institucionalidad nos hubiera gustado hacerlo más rápido por supuesto que nos hubiera gustado hacerlo más rápido pero tenemos que respetar recién que hablaba de paz social y teniendo en cuenta la crisis minera de octubre y noviembre hay especialistas que sugieren la idea de que habría que reabrir la mina para poder pagar el cierre de la misma ¿cuál es su posición respecto al tema? Lo he planteado yo voy a consultarle a Soberano al consultarle al pueblo qué quiere hacer con ese recurso natural con ese tesoro que es el cobre y eso tocará hacerlo en mi administración Dios primero o sea ¿habrá un plebiscito? un referéndum estamos planteando sí la consulta popular interesante mire mire antes de Cristina un segundo o sea que Carrizo siente o considera que el tema para el próximo gobierno sea Carrizo el presidente o sea cualquiera de los otros va a estar sobre la mesa de discusión yo primero voy a ser yo eh y nosotros no podemos ignorar ustedes han visto las tomas de esa mina 10 mil millones de dólares allí lo que cuesta ambientalmente mantenerla solamente ambientalmente eso es enorme los laudos arbitrales son importantes que vamos a tener que asumir todos los panameños y lo que he planteado sí ha sido que el modelo en vista de dos fallos de inconstitucionalidad que debemos obedecer es que la política con la que eh se aprovecharía ese recurso no va a ser la misma va a ser un modelo político económico social como el que implementó el doctor Pérez Valladares Dios primero en el 94 en su periodo Fíjese Gabriel Carrizo usted habla del crecimiento de Panamá el crecimiento de Panamá va a la baja según el ministro Alexander según la CAFA se preveía que Panamá para este año iba a crecer un 5 o 6% se habrá ahora de un 2% y usted sabe que el crecimiento va ligado al déficit uno eleva o mantiene su déficit según el crecimiento del Producto Interno Bruto para poder pagarlo tomando en cuenta eso y tomando en cuenta el grado de inversión que ya Panamá perdió porque eso se sabe dentro del mundo financiero estamos a puertas que lo anuncien ¿cómo usted pretende recuperar la confianza del empresario panameño y extranjero a puertas de lo que va a pasar con la economía del país? bueno lo primero es que tenemos que saber cuál es la razón de lo que tú me estás diciendo o qué causa cuál fue la causa de lo que tú me estás hablando porque teníamos una proyección de crecimiento económico del 8% y terminamos creciendo 6% el año pasado a pesar de la crisis pero la previsión no la digo yo la dio el ministro de examen yo estoy yo le estoy diciendo que lo que tú lo que tú estás planteando debes encontrarle a raíz de qué cuál fue la razón y es un planteamiento que yo también estoy haciendo en campaña qué fue lo que nos hizo más daño a nosotros de las protestas en noviembre no fue la protesta no fue el legítimo derecho de los jóvenes de reclamar que no estaban de acuerdo con un contrato si aquí nosotros vimos las marchas que se hicieron en Panamá lo que pasa es que a ver es que candidato me está hablando del pasado yo estoy hablando del presente yo estoy hablando del 2024 la previsión que dio Alexander de crecimiento y lo dio nuestro Alexander y lo dio también la CAF es que Panamá no va a crecer al 5% Gonzalo te acabo de decir te acabo de decir que eso tienes que primero interiorizar cuál es la razón eso no ha sido porque cayó del cielo eso ha sido porque nos hizo mucho daño a nosotros un impas social que vivimos el año pasado a 5 meses antes de una elección te estoy diciendo que el año pasado Panamá iba a crecer 8.5% como venía creciendo el primer semestre y terminó cerrando en 5 o 6% ahí tuviste 3 puntos que bajó el crecimiento y si están proyectando el 2% de crecimiento que sigue siendo crecimiento a pesar de la situación en la que nosotros estamos obedece a un impas social es lo que te estoy manifestando y te estoy diciendo que el impas social el mayor daño de ese impas social no fueron las manifestaciones de los jóvenes no fue el legítimo derecho de protestar porque en democracia se puede protestar ¿qué fue? los cierres que nos asfixiaron que asfixiaron la economía por eso mi propuesta es una ley anti cierre antes de ir a ese tema pero candidato antes de ir a ese tema que es sumamente importante María Cristina le decía oiga pero ¿por qué no seguimos por qué seguimos aumentando el grosor de la planilla? y usted da sus argumentos pero tomando en cuenta esos argumentos también hay que entender que si el país no crece al 2% no nos podemos seguir endeudando pagando planilla porque la planilla no es una inversión es un gasto entonces la consulta es si se sabe que las previsiones de crecimiento económico para Panamá no son las planteadas sino son mucho menores ¿por qué nos vamos a seguir endeudando? ¿y por qué vamos a seguir robusteciendo el Estado? porque tú me estás diciendo a mí que antes de ganar la plata de una empresa tú tienes que votarte tengo que votar a Gonzalo a Flor y solamente se tiene que quedar Edwin con Melisa y con Leonardo pero es que eso se llama planificación es por eso es porque voy a dejar es que voy a perder a los clientes yo te estoy contestando cuáles son las alternativas que nosotros tenemos económicas para mejorar las proyecciones que se tienen y no me deja terminar de contestarte pero lo estoy dejando yo lo estoy diciendo lo que hizo el ministro el ministro ¿cuál lo dijo? y yo no he estado en contra ni lo que dice el ministro ni lo que dices tú lo único que tú no has dejado o sea o no me estás escuchando o no estás dejando que te conteste o a la población déjame contestarle a la población yo te he dicho la proyección de disminución de crecimiento económico fue producto de un impas que nosotros vivimos cinco meses antes de una elección en donde hubo interés público perfecto eso está muy claro esa es la parte por eso tercera vez que te lo digo entonces ¿cuál fue el daño verdadero que le hizo a la economía? que perdió la confianza los cierres perfecto no las protestas los cierres de las arterias principales que no le dieron confianza a sectores importantes productivos ¿cuál es mi planteamiento? promover una ley anti cierre ¿cuál es la ley anti cierre? no es que no va a haber protestas no es que no va a haber manifestaciones pero no vas a poder cerrar arterias principales que te corten el acceso por ejemplo a una provincia productiva como la de Chiriquí ¿cuánto le costó a Chiriquí mantener durante los días de protesta el abastecimiento de gas el abastecimiento de gasolina sacar sus cosechas eso incide en la proyección de Producto Interno Bruto porque obviamente nos pone menos competitivos y esas son las proyecciones a las que Gonzalo se está refiriendo entonces si tú tienes si tú tienes políticas públicas económicas que van hacia la dinamización económica que te van a permitir seguir respetando estas conquistas sociales esa va a ser la propuesta mía yo no voy a prometer aquí que yo voy a modificar una ley que los enfermeros o que los doctores o que los educadores lucharon producto de que alguien me diga que el país va a dejar de crecer si las políticas económicas que nosotros hemos implementado no han visto su resultado pero señor Carrizo un poco regresando a ese punto de los cierres usted está hablando de todo lo que nos costó los cierres que no tenían nada o muy poco que ver con las protestas y que como vimos vimos tomas que eran dos personas tres personas cuatro personas cerrando una arteria principal del país y hubo una lo que por lo menos como ciudadanos sentimos una ausencia del gobierno en lo que parecía el caos en el país usted como estaba ya fuera del gobierno pero como es el candidato oficialista cuál fue la posición cuál fue la posición del gobierno de cortizos frente a lo que la mayoría de los ciudadanos que no estábamos de acuerdo con esos cierres hizo ahora usted no está planteando una ley anti huelga pero en ese momento por qué no se hizo más para tratar de abrir el país Cristina varias cosas de atrás para adelante no es anti huelga es anti cierre yo soy demócrata segundo yo no he salido del gobierno yo soy vicepresidente electo de la república de panamá hasta el primero de julio y a partir del 5 de mayo presidente electo cancho a la casilla uno tercero el presidente actuó con humanidad y tolerancia porque tú no puedes plantear una recomendación de esta naturaleza en medio de esa de ese levantamiento social hay momentos en donde tú puedes hacer estos planteamientos y es aprovechar la instalación de un nuevo gobierno para instaurar nuevas reglas que nos permitan a nosotros mismos no las no lacerarnos y ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo la ciudadanía yo creo que es mucho más madura en este momento entendiendo de que se puede protestar pero no vale la pena asfixiarnos nosotros mismos eso es una realidad y esa discusión tú tienes que hacerla en un ambiente de tranquilidad es exactamente lo mismo que el problema del seguro social tú no puedes sentarte a debatir cómo vas a solucionar a largo plazo la caja del seguro social cuando tienes una espada de damocla que te dice que en uno de los programas de jubilación no vas a tener o tienes un déficit de 650 millones de dólares y no vas a poder pagar a los jubilados no te vas a poder sentar con tranquilidad tienes que encontrar 2000 millones de dólares que es el compromiso nuestro para darle al menos 24 meses al país a nosotros para sentarnos a debatir cuáles son las soluciones y cuáles son las prácticas de una institución tan noble que tiene estados financieros sólidos vuelvo y digo a mí me entregan para administrar una empresa que tiene 14 mil millones de dólares en activos y 3500 millones de dólares en deuda es una empresa sólida o sea es una empresa salvable es una empresa buena que tenemos que hacer tenemos que sentarnos a redefinir las ciertas cosas para mejorar yo estoy de acuerdo pero no puedes hacerlo teniendo una crisis encima que angustie a una parte importante de la ciudadanía que genere incertidumbre por eso por eso por eso por eso mi compromiso es inclusive más allá no es solamente salvar el programa de invalidez vejez y muerte sino es garantizarle a los 130 mil jubilados que ganan menos de 350 dólares también conseguirles recursos para que no ganen menos de 350 dólares mi compromiso es disponer de 2 mil 400 millones dólares al año para los jubilados esa es una propuesta nuestra pero con el tema de los bloqueos usted nos pudiera explicar esa nueva ley que van a hacer para evitar que haya bloqueos como los que vimos en noviembre y que vimos como bien planteaba Cristi la ausencia del gobierno en las calles o sea la gente hacía exactamente lo que le daba la gana cuatro gatos nos cerraban nos trancaban la calle en todo el país pero ausencia del gobierno y también lo dijo Cristi sí pero es que afirmaste algo que no es correcto ausencia del gobierno y lo entiendo pero también deben razonar no hubo saqueo no se cortó la logística el abastecimiento logístico a pesar de que nos costara más hubo tolerancia hubo tolerancia hubo dos fallecidos en Bejuco tolerancia por parte del gobierno tú estás diciendo ausencia del gobierno tolerancia por el gobierno pero eso provocó la ausencia del gobierno no no imagínate una confrontación en ese momento o sea ahí mismo se están contradiciendo ustedes con lo que me están diciendo o sea ausencia del gobierno es diga termine de usarlo la ausencia de represión y de fuerza por parte del gobierno en no tirarle los antimotines y las balas a los protestantes diga esa fue la ausencia el gobierno lo que no hizo fue eso no tenían que tirarle balas bueno pero ¿a qué ausencia se refiere? no estaban allí cuatro personas tracaban la calle a miles pero usted ¿a qué ausencia se refiere? que no estaban las autoridades como va a decir que no son todas las tomas estaban los policías custodiando inclusive las propias protestas yo lo que quiero es que la ausencia que hubo es que usted considera que el gobierno debió haber abierto a la fuerza utilizar la fuerza esa fue la ausencia que hubo pero ausencia del gobierno en lograr abastecimiento en que la provincia de Chiriquí tuviera gasolina en que tuviera gas en que la producción no se perdiera estuvo el gobierno y el presidente con todo su equipo trabajando incansablemente pero los demás no podíamos circular por tanto tiempo tuvimos que con tolerancia con tolerancia avanzar en una situación compleja ese es el planteamiento mío por eso yo estoy diciendo orden y progreso en mi administración vamos a plantear una ley anti cierre para que no sientas esa ausencia del gobierno y por qué una ley anti cierre si nos puede dar detalles porque lo que quería preguntarle es si ya la constitución consagra el libre tránsito tenemos que tener respeto a la institucionalidad no existe ninguna norma en el código penal por ejemplo que judicialice el hecho de que una persona que tenga tratamiento de cáncer una quimioterapia por culpa de dos personas que tranquen una calle no lo dejen abrir no lo dejen pasar esas cosas pasaron claro que pasaron y por eso nosotros queremos evitarlo y mi compromiso es hacer una ley que modifique el código penal que penalice a las personas que sin motivo y sin necesidad cierren arterias o vías principales para la movilización libre de tránsito precisamente para darle cumplimiento a la constitución la constitución está son como las leyes las leyes necesitan reglamentos la ley al que yo estoy proponiendo está amparada en la constitución nosotros debemos reglamentarla a través de una ley y esa ley va a tener va a tener sus condiciones porque yo en democracia también creo en la protesta yo creo que nosotros debemos salir a protestar a manifestarnos pero deben haber reglas para esa protesta y para esa manifestación precisamente para que un paciente de cáncer no pierda su cita de quimioterapia o para que un productor humilde en nuestro país no pierda su cosecha pero señor Carrizo estoy entendiendo si le entendí algo bien usted me está diciendo a mí que el momento es cuando venga el cambio de gobierno es decir si el Zuntrac mañana se despierta de vuelta y decide cerrar todas las arterias del país otra vez nos vamos a pasar en otro mes de cierre donde si se rompieron ciertas cadenas de suministro pero es que yo no puedo de verdad que yo no puedo ver el futuro y no puedo tampoco actuar en base a lo que va a pasar o sea tú me estás diciendo a mí señor Carrizo dígame si mañana la vaca pare mello terneros mello y si uno no mama que va a hacer usted con el ternero pero es una planificación candidato si pero es una planificación que yo te estoy diciendo cuál es la razón por la cual un track cierra una calle esos argumentos vale o no no pero a lo que voy yo Gonzalo es que el alarmismo y el inmediatismo no puede apoderarse de esa planificación debemos planificar pero debemos planificar a conciencia pero cómo no planificar para lo que ya pasó y puede volver a pasar hombre a ver vamos a vamos a hablar democráticamente una administración que está saliendo por respeto a la entrante no puede generar políticas que causen extremismos porque le hace daño a la democracia deben esperarse los procesos que corresponden para empezar a implementar eh políticas destinadas a la visión ideológica del presidente que va entrando el presidente Cortizo ha mostrado su ideología en su mandato contacto permanente con la gente sensibilidad social interés por lo que menos tienen tolerancia humanidad lo mostró lo va a seguir mostrando hasta el primero de julio yo comparto con él la justicia social la tolerancia el respeto a la institucionalidad por eso hay ciertas cosas que debemos planificar orientadas a que podamos hacerlas respetando esa institucionalidad no es a la brava porque no se hace la ley en este gobierno si usted es vicepresidente porque es una propuesta mía como presidente señor Carrizo le cambio el tema y regresamos a la campaña política la semana pasada el expresidente Torrijos renunció al PRD en medio del proceso de expulsión que se le seguía le preocupa a José Gabriel Carrizo una fuga de votos que pueda llegar a darse hacia Torrijos y su candidatura en lo absoluto ¿por qué? o sea el análisis digo por qué en cuanto al análisis que ustedes han hecho internamente no es que le estoy pidiendo que me revele las estrategias internas de su campaña sino en el análisis ustedes han hecho esa pregunta gracias a Leonardo no le toca fíjense profesor yo converso con mucha gente adentro de nuestro partido y sobre todo gente humilde y en la bandera nuestra dice una dicen dos palabras revolucionario y democrático nos guste o no nosotros somos un partido democrático y a la membresía de nuestro partido que es sólida que es fuerte no le gusta el dedo no le gusta el dedo entonces me han dicho hey Gaby no pierdas el tiempo en eso porque el PRD vota PRD a nosotros nos gusta votar por quien se somete a un proceso democrático sale favorecido y nos representa ¿y por qué yo comparto eso? porque ahí te das cuenta que el interés colectivo del partido priva o prevalece sobre el interés personal de cualquier individuo y si tú eres capaz de alterar o de violentar ese principio eres capaz de traicionar cualquier cosa pero eso no fue lo que pasó en la campaña de Juan Carlos Navarro el PRD mucho PRD no votó PRD todas las campañas son distintas y el compañero Navarro sacó también una cantidad considerable de votos ¿cuántos del 100% de las candidaturas que puede presentar el PRD y esto lo hago en función de la misma pregunta en cuanto a posibles resultados en las elecciones ¿cuántos candidatos tiene el PRD o que por así decirlo vienen junto con Gaby Carrizo a diputados alcaldes representantes e incluso concejales ¿cuánto llenó logró llenar el PRD? todos el 100% nosotros tenemos el 100% de diputados 100% de representantes 100% de alcaldes somos la oferta electoral más robusta más grande a nivel nacional y las reuniones mías también están siendo con las juntas directivas de corregimiento de nuestro partido que no son oferta electoral es la propia estructura son los delegados son los directores nuestro partido es un partido que tiene una raíz social muy profunda muy grande es el partido que que ha ganado todas las elecciones todas el PRD por partido ha sacado la mayor cantidad de votos en todas las elecciones que nosotros hemos tenido en la época democrática individualmente ahora candidato fíjese que usted en esta entrevista ha hablado y hizo énfasis de que usted es vicepresidente de la actual administración y en algunas respuestas ha traído colación parte de la ejecutoria que ha tenido este gobierno con miras a lo que viene a continuación luego del 5 de mayo cuando uno entra en su cuenta de twitter uno puede ver que hay una imagen un arte que dice no vas a ver basura en las calles y si hay algo que ha afectado sobre todo a la ciudad de Panamá es el tema de la basura y uno dice bueno el candidato está hablando del actual gobierno dice que es vicepresidente pero entonces hay políticas que aplauden con miras a lo que tiene que hacer para su nuevo gobierno lo que usted se está planteando acá de no vas a ver más basura en las calles quiere decir que el gobierno actual ha sido incapaz de resolver el tema no lo que estoy diciendo que no vas a ver más basura en la calle es que esta administración con valentía tomó la decisión de hacer lo que las administraciones pasadas no hacían y romper con el negociado que tenían en Cerro Patacón que era lo que impedía que se pudiera hacer una frecuencia de recolección de basura suficiente para que no hubiera basura en la calle entonces ya tienes un gran paso es una semilla que esta administración no está dejando lo que me va a corresponder a mí es terminar de resolver el problema ya con esa decisión en firme que se tomó para que no hubiera basura en la calle ¿cuál es la justificación de que la autoridad de aseo dependa de la presidencia? mira ese es un debate interesante porque yo digo esto lo voy a conversar esto lo voy a hablar esto voy a escuchar muchas recomendaciones y sobre todo en la urbe porque en el interior si lo tengo muy claro en el interior la responsabilidad de la recolección de basura va a ser de las juntas comunales y de las alcaldías ese es un debate que aquí en la capital yo lo quiero tener porque la autoridad local yo lo digo lo creó Marto Rijo el poder popular no solamente conoce el problema sino lo sufre o sea el representante de corregimiento de San Francisco vive en San Francisco el representante de Parquelefebre vive en Parquelefebre y sabe perfectamente cómo se llama la persona que vive en una casa e inclusive cuántas veces saca la basura y puede educar también a esa persona en cuántas veces saque la basura a mí me decían por qué en Panamá pasa el carro de la basura todos los días o por qué la gente saca la basura todos los días porque no sabe cuándo pasa el carro de la basura en otros países saben que el carro de la basura pasa los miércoles y los sábados y sacan la basura el miércoles y los sábados no la sacan antes entonces este problema de basura es un problema también de cultura y yo voy a generar el debate para ver si esa responsabilidad también se asume con capacidad como establece el artículo 233 de la constitución y con recursos a las autoridades locales pero si tú ves una valla que dice no va a haber más basura en la calle es porque esta administración con valentía rompió el negociado que se tenía con la empresa de Cerro Patacón que impedía que pudiéramos despachar el servicio de basura eficientemente y que la gente pudiera no ver basura en la calle antes de que Gonzalo le plantea al candidato Carrizo el cuadro de preguntas que se le está haciendo exactamente igual a todos los candidatos si hay un elemento que me gustaría escuchar en beneficio de quienes nos están escuchando los electores que es lo que todos ustedes los candidatos se están tratando de referir o querer hablar con ellos como le explica José Gabriel Carrizo al elector y como haría él si gana las elecciones y corresponde presidir el país que los presupuestos del Estado panameño año a año aumentan son de miles y miles de millones de dólares 20 mil millones 27 mil millones 32 mil millones y la gente quiere ver como esa esa cifra ya sabemos que hay un pedazo lo explico más temprano hay un pedazo que se va en planilla y en leyes especiales él lo explicó más temprano pero como lograr explicarle a la gente como se puede traducir un presupuesto tan alto como ese en bienestar de todo el que vive en el país porque es que la crítica que yo estoy oyendo en esta oportunidad al presupuesto es oye pero donde está la plata que no la vemos en obras por lo menos en condiciones para todo lo que vivimos en el país hay varias cosas hay varias políticas precisamente para para garantizar eso primero yo estoy planteando también una ley de certeza de cumplimiento de las obras del Estado es decir en mi administración no va a haber obras abandonadas eso nos hizo mucho daño yo hablé muy rápido al inicio de 1700 obras que quedaron abandonadas por más de 10 años donde se desembolsaron 11 mil millones de dólares en esas obras que estaban abandonadas y esta administración le ha tocado ir recuperando esas obras muchas de esas obras esta administración no las va a ver terminadas algunos estadios algunos hospitales estamos rescatando el hospital de Metetí por ejemplo que no va a estar listo pero no puede llegar una administración a suspender esas obras porque otro presidente o porque otra administración las empezó eso nos ha hecho un terrible daño que ha aumentado el presupuesto sin ver resultados concretos para la gente eso por un lado y por otro lado digo yo soy optimista yo soy optimista con la economía del país y con la dinamización económica y siento que con la responsabilidad que hemos administrado las finanzas públicas vamos a seguir administrándolas para tener finanzas públicas más sólidas pero yo soy de la opinión y lo he manifestado muchas veces de que voy a fortalecer el poder popular yo creo en la desconcentración para hacer más eficiente el manejo del recurso profesor Cabrera el presidente de Nito me concede el privilegio de ser ministro de la presidencia y yo llego al ministerio de la presidencia y reviso el presupuesto del ministerio de la presidencia porque entramos en una reestructuración dinámica no teníamos plata ni siquiera para pagar la planilla y cuando yo veo al ministerio de la presidencia y veo el promedio del ministerio de la presidencia en los últimos 10 años me doy cuenta que tiene un presupuesto de 1800 millones de dólares pegado con el MOP pegado con el MINSA pegado con el ministerio de educación cuidado con un poquito más esta locura que es que dice la ley que crea el ministerio de la presidencia que es un ministerio coordinador es una secretaría general del gabinete es el secretario general del gabinete es el que ayuda al presidente la convocatoria de los ministros le pasa los mensajes de los ministros se comunica con los otros órganos del estado que hace con un presupuesto de 1800 millones de dólares haciendo cosas que no le correspondía nosotros desconcentramos ese ministerio de la presidencia y le devolvimos el presupuesto a los regentes a los que tenían que resolver el problema y el presupuesto del ministerio de la presidencia hoy en día nosotros lo entregamos en 166 millones de dólares eso mismo quiero hacer yo en mi gobierno no puede ser que una comunidad en Urracá allá donde el amigo Mario Augusto tenga la necesidad de hacer una carretera que cuesta aproximadamente 4 millones de dólares y tenga que esperar una licitación del ministerio de obras públicas de 50 millones de dólares la carretera le pasa por al frente a la casa porque Urracá es un corregimiento chico del circuito 9-1 donde es una sola hay varias calles pero la principal es una y la mayoría de los pueblos de los residentes tienen sus casas al lado de la carretera ¿quién sufre ese problema? el propio representante que está allí entonces transparencia y rendición de cuenta yo llego a un evento público y le paso los 4 millones de dólares que él está solicitando para hacer la carretera yo le digo representante yo regreso aquí un año a ver cómo va la carretera y si esa carretera no la hace ¿a quién linchan? al representante del corregimiento vámonos a Mununi comarca no me buglé 5 mil dólares en tuberías de PVC para poder dar agua potable o una turbina que vale 15 mil dólares tienen que esperar una licitación del ministerio de salud o de CONADES millonaria que incluyen muchos tanques y muchas turbinas para en un año y medio que se licita esperar 6 meses más para instalar pasan 2 años y la comunidad no tiene agua y a eso profesor cae la frustración del ciudadano en decir hombre tienes un presupuesto tan grande ¿dónde está el beneficio? ¿dónde está mi beneficio? ¿dónde está el recurso? entonces mi propuesta es dotar de capacidades dotar de competencias y dotar de recursos a las juntas comunales a las alcaldías para que resuelvan el problema que no solamente conocen sino que sufren a mí no me gusta mucho hablar del pasado cuando tengo candidatos al frente porque quiero hablar de presente y futuro porque hay elecciones y la gente tiene que decidir por quién votar pero estoy escuchando a José Gabriel Carrizo planteando fundamentalmente una descentralización de darle empoderar aún más a las juntas comunales y a los municipios artículo 233 de la constitución y bien por eso yo creo en la descentralización pero no me gusta hablar del pasado pero estoy obligado a hacerlo y a preguntarlo el tema de la descentralización en esta administración se constituyó en un verdadero escándalo se constituyó en ataques que deben ser corroborados en ataques infundados profesor usted recuerda los ventiladores y usted recuerda la pandemia y que dijo el mundo que habíamos administrado eficientemente la pandemia porque aquí no hubo dicho por auditores internos auditores externos contra la orilla general de la república y ministerio público que todas las acusaciones que me hicieron a mí correlación a los ventiladores eran mentiras ok entonces usted ve que lo que hace el gobierno los opositores lo atacan entonces yo también le voy a decir algo profesor yo le voy a decir algo y con todo el respeto nosotros hemos fortalecido la institucionalidad hemos fortalecido el órgano judicial y ese es mi compromiso si usted es representante de corregimiento y yo le doto de recursos y no se ven las obras la institución tiene que fiscalizar que usted ha hecho con los recursos y donde usted haga mal uso de esos recursos tiene que tener consecuencias lo que me está diciendo se habría que resolver reitero no me gusta estar hablando para atrás quiero hablar de presente hacia adelante es que en opinión de usted en la gestión del gobierno en cabeza del presidente Cortizo las cosas que se han publicado sobre lo ocurrido con la descentralización es más ruido que realidad tienen que corroborarse lo que la administración ha hecho ha sido fortalecer un programa primero lo elevó de secretaría de autoridad ahora profesor lo hablamos en el último en el último en el último programa esto no va a ser tampoco de la noche a la mañana esto va a ser un programa que va a ir paso a paso fortaleciendo también esa trazabilidad de los recursos y esa rendición de cuenta con transparencia que debemos nosotros fiscalizar como ciudadanos pero por ejemplo la amiga Castalia hizo una entrevista con relación a eso profesor en la comunidad Juan Díaz y iba en vivo preguntándole a algún periodista de ese medio y los fondos de descentralización y la gente no sigue el representante haciendo un estadio no sigue el representante haciendo una pasamanos no sigue el representante entonces es la propia comunidad la fiscalizadora ahora que utilicen eso para ataques políticos que utilicen eso para infundir calumnias injurias y que suene atractivo a la inmediatez de redes sociales bueno pues pero yo creo en la separación de los poderes la verdadera fiscalización mi compromiso es fortalecer el poder popular el compromiso de la justicia y de las fiscalizaciones es fiscalizar que haga su trabajo señor Gonzalo pues las preguntas que se le hacen a todos los candidatos como no doctor Carrillo son iguales para todos son para todos igual son para todos igual estoy medio familiarizado me acuerdo de la última vez muy bien pero aquí son dos son dos cuadros necesito que me defina en una palabra a cada contendor con el que usted está luchando por esta presidencia Ricardo Martinelli atrevido el señor Lombana no lo conozco sin comentarios Romulo Rux no lo conozco Maribel Cordón no la conozco tampoco le da nada no le da nada debatí con ella ella era candidata a la vicepresidenta fíjate Maribel Cordón tiene su ideología ideológica ideológica tiene su ideología definida en una palabra ¿cómo la define? profesora profesora Zulay Rodríguez pongan en los gris si la conoce la conoce bastante así que puede decirme no bastante no bastante pero la conozco aguerrida aguerrida Melitón Arrocha en el foro de la prensa me pareció me pareció inteligente Martín Torrijos oye que traidor no paso paso ahora vamos con preguntas ya al estilo de la que hicimos en la pasada entrevista esto es sí o no o como venga la pregunta de manera concreta y directa José Gabriel Carrizo llega a la presidencia eliminaría ministerios o crearía más yo tengo una propuesta de reestructuración de el estado bajo el modelo que he planteado y no te puedo decir si es más o menos ministerio traspasaría la autoridad a la alcaldía de Panamá sí o no es el debate que te dije pero ese debate es sí o no de su planteamiento diálogo privatización de lidán es que déjame echarte para atrás un poquito y disculpa que ya estamos en esta fase es que lo que se hizo con Cerro Patacón tiene consecuencias y nosotros tenemos que tomar una decisión esa decisión va a estar encaminada a que el estado pueda aprovechar la basura que recoge entonces tiene que existir una coordinación efectiva si se llega a traspasar al municipio en esa fase o si el gobierno destina solamente la parte de la recolección al municipio pero yo lo estoy visualizando con un modelo integral que recoge un cambio inclusive cultural en cómo nosotros desechamos la basura y en eso es un esfuerzo interinstitucional por eso es que no responde no pasa nada no pasa absolutamente nada privatización del IDAN ¿sí o no? no, no, no con mayúsculas y negritas no, perfecto no a nivel ministerial gobierno paritario ¿sí o no? a nivel ministerial gobierno paritario ¿sí o no? hasta más hasta más hasta más mujeres más mujeres entonces sí fíjese que el narcotráfico me gustaría el narcotráfico pues usted tiene la potestad de decidir usted va a ser el presidente si es que gana la selección yo primero y con todo tú votas yo no voy a votar todavía ya te puedo si abiertamente si estamos ya la vez hace yo también te lo tengo el problema que yo soy venezolano todavía no puedo todavía no ¿ah? yo soy venezolano y todavía no puedo faltan algunos programas mire a ver en la lucha contra el narcotráfico y lo hablaba Flora al principio en la entrevista a la narcopolítica estamos viendo lo que está pasando en Ecuador lo que está pasando en Colombia en Perú en México Venezuela y un planteamiento de algunos líderes progresistas hablan de el combate contra las drogas de una manera completamente diferente a como se venía haciendo hasta el momento y se habla de la legalización al menos del cannabis de uso adulto o recreativo en medio de la lucha para reducir el narcotráfico usted desde la presidencia promovería la legalización del consumo de cannabis adulto o recreativo ¿sí o no? ya hay una ley la dejara como está no, ese es medicinal por eso o sea, no no la dejó como está la medicinal, sí el recreativo no el recreativo no perfecto señor José Gabriel Carrizo esa ley la hicimos nosotros la hizo esta administración claro, pero yo le digo es para reducir el narcotráfico según el planteamiento de algunas personas la legalización podría reducir el narcotráfico vamos al plan internacional a nivel de importancia de relaciones internacionales comerciales y económicas si José Gabriel Carrizo es presidente ¿priorizaría Estados Unidos o China? Panamá Panamá perfecto Panamá pero los aliados nuestros Estados Unidos Estados Unidos señor José Gabriel Carrizo Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras ¿sí o no? vamos a poner a buscar la música de suspenso es que me pone Cuba, Venezuela y Nicaragua hay modelos hay circunstancias en los tres países distintas aunque obedezcan ciertas ideologías compartidas o sea para usted no hay dictaduras en esos países yo no he dicho que no hay dictadura pero tampoco puedo en Nicaragua pues no, 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 no aquí es otro pregúntale por ahí por país a ver no, a ver entonces país por país ¿en Cuba hay dictadura? ¿en Cuba hubo dictadura? hubo o sea en estos momentos no hay se ha ido evolucionando pero no han salido de un régimen sí en Nicaragua ¿existe una dictadura? en Nicaragua está la cosa fea o sea sí pero ahí no pasa nada que lo diga sí en Venezuela ¿existe una dictadura? Venezuela paso 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 muy bien último profesor último sí, sí, sí falta una no, pero un momento no, no son las mismas preguntas conservador, liberal libertario o progresista no me diga que es panameño por favor soy panameño yo, obviamente en el corazón pero conservador es liberal es libertario nuestro partido es progresista muy bien listo 8.45 minutos socialdemócrata soy yo una conversación con el candidato del partido PRD y del partido Molirena José Gabriel Carrizo en momentos en que esta campaña inicia plan de gobierno ¿cuándo lo vamos a conocer? aquí está aquí está nada más le falta presentarse lo más bonito ok ya me lo entregaron el 3 de febrero la la coordinadora del plan fue mi amiga mi amiga Yanaina de Guanay tiene 5 ejes me siento muy cómodo 140 propuestas recoge recoge el esfuerzo de los planes del pacto del bicentenario lo van a dar a conocer si como no lo vamos a entregar o simplemente ya van a salir a distribuirlo lo digo porque vamos nosotros aquí a insistirle a los electores que lean los planes de gobierno nos encanta no es un ejercicio nada más académico de los que arman estos documentos sino que la gente los lea voy a coordinar bien con campaña digo las reglas electorales parece que todas las campañas son distintas las reglas electorales profesor son muy estrictas me parece bien ojo me parece bien tenemos una ciudad más limpia terminamos con una ciudad más limpia después de la campaña y también están midiendo mucho los gastos de los eventos correcto entonces a nosotros nos gustaría hacer eventos mucho más masivos pero tenemos que tener la estrategia de cómo se administran los fondos lo que pudiéramos hacer producto de ese comentario es invitar a los medios de comunicación y a personas como ustedes para que nos ayuden a dar a conocer o a divulgar el plan de unidad nacional y presentárselo de manera formal bueno es que nosotros aquí aspiramos a contrastarlos o sea cada propuesta de plan de gobierno cada candidato a presidente aspiramos a que entre nosotros hagamos una dinámica de contraste de esos documentos fíjese yo no puedo llegar a Colón ignorando el plan de desarrollo integral de la provincia que hicieron ellos mismos que pasó por gabinete y es ley de la república cuál es mi compromiso para Colón cumplir esto muchas gracias por eso cumplir esto porque yo soy de Colón no porque yo yo quiero que se cumplan las cosas pregúntale de que se trata pregúntale de que se trata pregúntale de que cumplirlo aquí está sí como no además te lo dejo esto es ley de la república y aquí esto es un polo de desarrollo real si todas las provincias tuvieran esto lo único que nos corresponde a los gobernantes es darle cumplimiento mi compromiso para Colón es cumplir lo que dice aquí que fue hecho por ellos mismos restauración del casco mayores inversiones para acceso turístico convertir la logística en Colón multimodal o sea está aquí está aquí tengo que cumplirlo por eso que nadie Gonzalo un momento nadie se cambia de caballo cuando va por la mitad del río cruzando la mitad del río si no está en problema señor no puedo dejar de ir el plan de unidad Camilo Leín dijo en este programa que todos los ministros si llegan al poder ustedes se van los del actual gobierno usted coincide con su vicepresidente es un nuevo gobierno que se instala se van todos es un nuevo gobierno que se instala están escogiendo el 5 de mayo un nuevo gobierno se van todos entonces es un nuevo gobierno esa facultad eso es potestad del presidente de la república decidir a quien nombra y a quien no nombra pero se instala un nuevo gobierno Gonzalo vamos a instalar un nuevo gobierno don José Gabriel un nuevo gobierno que le va a dar como quien dice ella quedó pensando en Colón directamente vamos a darle continuidad no podemos mirar hacia atrás como dice el profesor tenemos que mirar presente y futuro Panamá presente y futuro ese es el plan de unidad nacional ese es el nombre de nuestro plan plan de unidad nacional Panamá presente y futuro y nosotros estamos comprometidos con el país con nuestra gente la gente noble la gente buena recuerden casilla 1 puedo pedirlo todo así es casilla 1 voten casilla 1 Gabi Carrizo ah soy pro familia también el que nace hombre es hombre el que nace mujer es mujer le falta el cuestionario Gonzalo ya le dio su respuesta en un momento gracias Gabi Carrizo muchas gracias por este tiempo gracias a usted en la mañana de hoy ojalá en los 90 días que quedan por delante tengamos por lo menos una o dos oportunidades más para evaluar el desarrollo de la campaña precisamente la campaña que quiero yo y se lo he dicho a nuestro equipo es de propuestas de alegría por cada ataque una propuesta con amor una propuesta con amor a donde estemos yo le reconozco muy a pesar que la gente se disguste porque yo lo haya dicho porque ahí me han dicho hasta Zambacanuta que su campaña ha tenido una audacia para mi gusto para mi análisis y es el mío de Edwin Cabrera la audacia de tratar de revertir el Novas porque el Novas se lo han querido endosar fundamentalmente al PRD a sus candidatos y al candidato presidencial creo que ha sido una audacia tratar de darle la vuelta no sé si lo lograrán eso se va a ver en el camino de la evaluación de las encuestas y todo lo demás pero me parece que es audaz y esos son los temas que aquí nosotros queremos analizar cuán creativos y cuán audaces son los candidatos y las campañas para buscar el beneficio del voto del elector no vas a estar sin empleo no vas a estar sin medicinas no vas a estar solo no vas a ver Chiriquín aserrado no vas a ver obras abandonadas no las vas a ver vas a ver a Colón echando para adelante con este plan integral este cumplimiento de este plan integral ahí tiene Melisa muchas gracias que Dios le bendiga que Dios le bendiga buen día